Hola amigas y amigos de Cotillones y Manualidades, hoy con un bello proyecto de un centro de mesa de Peppa Pig. Utilizaré un envase plástico transparente, una figura de Peppa Pig impresa, imágenes autoadhesivas o stickers de florecitas, tiras de papel crepe en amarillo y en fusia, un globo, una varilla para globos con doble precinto y pistola de silicón. Vamos a comenzar a elaborar nuestro hermoso proyecto. Recuerde que vamos a necesitar un envase plástico transparente que tengan a mano, ya sea redondo o cuadrado. Lo vamos a comenzar a decorar con nuestros hermosos stickers que son de florecitas. Lo vamos a colocar alrededor nuestro sticker y lo vamos pegando alrededor para comenzar a decorar nuestro envase. Próximamente le iremos en nuestra página donde conseguir estos stickers. Para decorar los envases, decorar cualquier pieza que tengamos y decimos decorar. Yo le voy a colocar cuatro, pero ustedes le colocan la cantidad que ustedes deseen de stickers. Este es un hermoso proyecto, muy fácil y con muy pocos materiales para elaborarlo. Yo sé que les va a gustar y lo van a poder elaborar. Seguimos pegando por alrededor para decorar nuestros envases. Le pueden colocar estrellitas, florecitas, nubecitas, depende de lo que estemos trabajando. Como yo voy a trabajar a Peppa Pig, yo le voy a colocar stickers de florecitas. Fíjense, aquí ya le coloque. Mira que bello nos va quedando. Ya así, ya nos queda decorado nuestro envase plástico. Ahora vamos a colocarle la varilla con el globo. Para comenzar a realizar la decoración del centro de mesa. Le colocamos silicón en la parte de abajo a la varilla y la pegamos a nuestro envase transparente. Este es un centro de mesa muy hermoso y fácil de elaborar, con muy poquitos materiales. Fíjense, ya colocamos la varilla con su globo. Vamos a colocarle las virutas de papel crepe. Las virutas de papel crepe son tiritas que me van quedando y yo las utilizo como virutas para decorar los centros de mesa. La colocamos adentro de nuestro envase para darle color, ya que el envase es transparente le vamos dando color con el papel crepe. Yo estoy usando amarillo y fusia porque es Peppa Pig Hada. Y ahora vamos a colocarle las virutas de papel crepe en fusia. Si no tienen papel crepe y tienen retacito de papel celofán, también sirven en colores. Así le dan más vistosidad a nuestro centro de mesa. Fíjense, ya ahí está combinadito el amarillo con el fusia. Ahora para terminarlo de dar más vistosidad y más relleno, le colocó más virutas de color amarillo. Vamos colocando. Fíjense que son materiales reciclables que nos van quedando y los vamos a utilizar en nuestro centro de mesa. Por eso les indico que es un centro de mesa fácil y muy económico para elaborar. Ya aquí nos queda decoradito nuestro envase con las virutas y con nuestros estiques de florecitas. Yo estoy utilizando florecitas pero también podremos utilizar estrellas según el personaje que estemos trabajando. Como yo estoy trabajando con Peppa Pig Hada, estoy utilizando una florecita. Fíjense que bello queda. Ahora vamos a pegarles nuestra hermosa impresión de Peppa Pig Hada. Esta mide 15 centímetros pero ustedes la pueden imprimir del tamaño que ustedes deseen. Como les dije al comienzo, en nuestra página les indicaré cómo adquirir nuestras impresiones y nuestros estiques. Vamos a colocarle silicón en la parte de atrás para pegarla a la varilla. Pegamos. Pienso que es muy fácil, lo pueden realizar con silicón caliente o con silicón frío. Yo siempre pego con silicón caliente porque me pega muchísimo más rápido. Mira que hermoso queda nuestro centro de mesa con poquitos materiales, muy fácil de elaborar. Enseñensele a sus amigas, compartan nuestros videos, visiten nuestra página, recuerden darle me gusta, muestrenle a sus pequeños para que elaboren estos hermosos centros de mesa en su casa. Y gracias por seguirnos, por darle me gusta y por todos sus comentarios. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal!